¿Cómo andan? Hoy les quería mostrar este hermoso cabezal, es un Bokner Shiba, se trata de un cabezal de 80 watts de potencia, esta versión viene con válvulas EL34, ahora les quiero mostrar un poco más de que se tratan los dos canales que tiene este amplificador, un poco más de cerca. Lo que vemos claramente en este amplificador son dos canales independientes y el canal 1 que tiene solamente bajos, agudos, volumen y un switch de brillo, luego tenemos el canal 2 que obviamente es más completo, tenés ganancia, los tres controles de ecualización típicos, switch de brillo, switch de shift que te sirve para mover la curva de medios en la ecualización del canal y tenés dos volúmenes y esto es porque el equipo además trae un boost, el boost se controla con el volumen 2 y se puede usar el boost tanto en el canal 1 como en el canal 2. Luego en la sección de potencia tenemos el master volume y una presencia general para todo el equipo, si además el equipo en el panel trasero tiene un loop de efectos que está muy bueno porque nos permite alimentar tanto pedales como racks según dos diferentes salidas que tiene. Muy bien, ahora vamos a escuchar un poco como suena este cabezal, esperemos que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.